Muy buenas, ¿cómo están? Tratándose de la seguridad en Internet y en las herramientas que utilizamos para acceder a esta red. Vamos a hablar hoy de cómo los navegadores nos hablan. De cómo los navegadores, los navegadores web, nos advierten de determinados peligros o determinados sitios no seguros que podemos estar frecuentando. Son simplemente llamados de atención, es como un semáforo. Yo cuando está la luz roja puedo decidir si cruzar o no. Puedo cruzar y es mi riesgo. En este caso los navegadores web, casi todos, tienen también llamados de atención que nosotros podemos respetar o no. Este trabajo se hizo en base a el navegador web Opera, el navegador web Google Chrome y mi preferido que es el Mozilla Firefox. Las personas pueden usar el navegador que quieran. Por eso yo me basé en tres de los más utilizados. Los productos de Apple son productos bien distintos al resto y bien complicaditos y bien complejos. Por lo tanto quise hacer una prueba con Safari también, que es el navegador por defecto de todos los sistemas operativos que produce Apple. Y no se pudo porque las versiones para Windows eran muy viejas. Primero que nada, no hay versión para Linux, siendo que todo el código fuente tomado para crear los sistemas Mac se heredó de Unix, igual que Linux. Es decir que se puede decir que Linux y Mac OS son primos hermanos. Sin embargo, Apple no piensa en Linux, igual que un montón de empresas cuando desarrollan productos. Y en este caso no hay versión de Safari para Linux y tampoco hay una versión confiable para Windows porque ya quedó años atrás abandonado ese proyecto por Apple que después parece que retomó, pero ya cuando las cosas no tienen continuidad no se vuelven demasiado confiables. Por lo tanto, bueno, Apple, los usuarios de Mac, sabrán entender, quedó excluido. Estaba descargando Chromium en el momento de prepararme para hacer este video, por tanto, a Chromium también lo vamos a incluir al final. O sea que estamos tratando de cuatro navegadores. Por temas de seguridad y de falta de confianza, no vamos a tratar los navegadores de Microsoft como Spartan, The Edge, Internet Explorer, por muchas razones que no vienen al caso, pero que los podemos desarrollar en otro momento. Por lo tanto, vayamos ahora a lo más seguro, lo más confiable y lo más utilizado. Empecemos por Opera. Opera es un navegador de código cerrado. Quiere decir que si tú quieres abrir a Opera para ver las líneas de código que lo componen, como una pieza de software o como un programa, como tantos, no vas a poder porque no vas a tener el derecho a hacerlo. Si logras hacerlo es por intermedio del hacking y eso sería ilegal. Puede que te importe o que no te importe, pero la cuestión es que la empresa que desarrolla Opera no permite que el código interno se verifique por programadores del mundo. ¿Y en qué problema puede generarnos esto? Bueno, si a mí me dicen, usa esto que hace las cosas bien, pero tú nunca vas a saber cómo las hace ni qué hace con las cosas o con los datos tuyos, bueno, yo en lo personal doy un paso al costado y elijo otro programa que haga lo mismo y que sea transparente, como Mozilla Firefox y como Chromium, por ejemplo, que son entre los navegadores de código abierto los dos más importantes, en ese orden, Mozilla Firefox y luego Chromium. Empezando por aclarar eso, diremos que Google Chrome tampoco es de código abierto, si bien Google Chrome donó parte del código a la fundación Linux o a la gente que produce código para Linux, y Linux produjo el navegador Chromium en base al código de Google Chrome. Vamos a ir de a poquito abordando todo eso, pero a la vez tratando de ir rápido. Por lo tanto, empecemos con Opera, que ya dijimos que es un navegador de código cerrado, es decir, hace las cosas bien, muy bien realmente, es un excelente navegador, pero no sabemos cómo las hace ni cómo trata nuestros datos internamente. Tenemos que guiarnos por lo que nos dicen los desarrolladores, pero nosotros no los podemos ver por nosotros mismos ni contratar a alguien que sepa más que nosotros para revisarlo. De todos modos, veremos cómo abre Opera diferentes páginas web. Tenemos Wikipedia, que es una página web segura y Opera lo indica a través de ese candadito web, de ese candadito verde, que es como un símbolo o un ícono en los navegadores producidos por la fundación Mozilla, por Firefox en este caso, y todos sus derivados. Ahora Firefox cambió y no tiene más un candadito gris, tiene un candadito verde, tiene un candadito gris ahora, perdón, no tiene más un candadito verde, tiene un candadito gris, y vamos a ver al final de este video, que trata de ser breve, cómo cambiarlo a verde de vuelta. Las páginas seguras, se ve claramente que Opera las muestra con un candadito verde, lo cual nos está indicando que es un sitio confiable, desde todo punto de vista. Si hacemos clic en el candadito, nos dice la conexión es segura, tu información, por ejemplo, el número de tarjeta de crédito, es privada cuando se envíe, cuando ahora se envíe a este sitio. O sea que yo puedo comunicarme con Wikipedia de igual a igual, sin tener ningún tipo de problema por eso. Veamos cómo abre una página web de una empresa financiera, como es Visa, o como es Cistar Bank. Ahí hay un anuncio por el coronavirus. Lo mismo sucede acá. Hay un candadito verde que me indica que esta página es segura. Me dice lo mismo que para Wikipedia. Es decir que si yo utilizo Opera, ya me voy a acostumbrar a mirar para ahí arriba y a decir, ¿está el candadito verde? Bien, acá estoy seguro. No está, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Bien, veamos cómo abre este navegador Opera una página no tan segura. Esta es la página del Meet. Ya me está diciendo que no es seguro. Una página de educación por excelencia que es hasta increíble que no tenga un modo de comunicación seguro con el cliente. Vamos a ver cómo se define eso de seguro y no seguro. Pero primero terminemos con Opera, que es el mejor ejemplo que encontré para empezar. La página del Meet es no segura por algunos motivos. Veamos qué nos dice Opera. Tu conexión no es segura. No debes ingresar información confidencial en este sitio. Ni contraseñas ni tarjetas de crédito. Ni contraseñas ni tarjetas de crédito. Si Facebook dijera lo mismo, si Gmail dijera lo mismo, tendríamos un grave problema. Si la página del Banco República o de cualquier banco dijera lo mismo, estaríamos en un gran problema y no deberíamos seguir. No deberíamos continuar. Tenemos que hacerle caso a estas advertencias. Veamos otra página como la página web de Apache. Apache, un gran desarrollador de software. Sumamente reconocido. No es segura su página. ¿Por qué no será segura la página de Apache? Lo mismo. Opera nos dice eso. No debes ingresar información confidencial. Volvemos a los mismos ejemplos de hoy. Entonces yo le voy a hacer caso a Opera porque sé que me dice la verdad. Sé que la gente que está detrás de Opera es especialista en este tipo de cuestión, de fabricar herramientas para navegar por internet y de comunicarse con servidores que hospedan páginas web y servicios diversos que hay allí en las redes. Entonces vamos a darle un poco de credibilidad. Sí, otros podrán decir, pero y la credibilidad de Apache, ¿dónde está? Bueno, habrá que preguntarle a Apache en ese caso. Bueno, otra vez ahí un anuncio a pantalla completa. Es la Universidad de California en Los Ángeles. Debería ser una universidad estadounidense o de este tipo de renombre a nivel internacional. Debería ser, debería tener un acceso seguro a su página. Pues no, no. Opera insiste con que esto no es seguro. Y las únicas dos páginas que nos promueve como lugares para visitar sin ningún tipo de riesgo han sido Wikipedia y la de CistarBank, que es una empresa financiera. Además del contenido seguro y el contenido no seguro, está el contenido mixto. Por ejemplo, un sitio que es seguro, pero que aloja contenido no seguro en algunas de sus páginas web. Habiendo visto esto con Opera, vamos a proceder rápidamente a hablar, pero muy brevemente, de lo que es del protocolo HTTP y HTTPS. Los protocolos, las páginas web y los servicios que se comunican con nosotros o con nuestro ordenador, nuestro navegador web, a través de HTTP, a través del protocolo HTTP de Internet, lo hacen de forma no encriptada. Es decir, que todos los datos que nosotros enviemos a esas páginas y todos los datos que esas páginas nos envíen a nosotros pueden ser leídos por terceros. Por supuesto que puede haber sitios HTTP que sean seguros, pero nosotros tenemos que librarnos a la confianza de la persona que nos lo dice. Por ejemplo, yo hago una página web y le digo a la gente, es segura, está en HTTP, pero vamos, soy yo, esto es seguro, pero no hay problema. Y confiar simplemente en la palabra es como confiar simplemente en un navegador de código cerrado. Es como confiar en un sistema operativo como Windows o como Mac. Son sistemas operativos que no se pueden abrir para ver cómo hacen lo que hacen. Yo Windows sé que lo prendo, hago lo que tengo que hacer, lo apago y en el mejor de los casos no tuve ningún problema. Ahora, ¿cómo hizo las cosas? No lo sé. ¿Cómo procesó mi información y para dónde fue mi información? No lo sé. De hecho, se filtró mucha información de los usuarios de Windows y esto pasó también con Ubuntu, hay que decir la verdad. Dentro del mundo Linux hay un sistema operativo que es el sistema operativo distinto dentro del mundo Linux que ha levantado amor y odio dentro de la comunidad. Es justo decirlo. Y en este caso, también pasó que filtró información para Amazon y para otros lugares que merecen un análisis distinto al que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, acordémonos que siempre tenemos el código abierto que es gente que me dice mira todo lo que hice para vos. Si lo querés hacer funcionar, es tuyo. Y tenemos el código cerrado que hay gente que nos dice toma esto, usalo, pero no lo podés abrir. No podés ver cómo haces las cosas. Bien, habiendo hablado de todo esto, HTTP es un protocolo inseguro para comunicaciones de Internet. ¿Qué sucede cuando los navegadores nos muestran un candadito verde allí arriba? Eso es porque estamos navegando a través de HTTPS. El HTTPS posee un protocolo de seguridad llamado TLS, Transport Layer Security. Ven a ser algo así como capa de seguridad de transporte. es un agregado de la seguridad. Antes creo que era SSL, no recuerdo bien. Y sus versiones posteriores fueron TLS por un desacuerdo entre empresas o algo así. Pero la cuestión es que TLS es identificado por un candadito verde. cuando yo estoy navegando con ayuda del protocolo TLS quiere decir que estoy navegando por páginas web cifradas. Es decir, que todo el contenido que vaya desde el navegador hacia esa página web a través de todos los ramales de comunicación de Internet que necesite y viceversa, está encriptado, está encapsulado, está protegido. Más allá de que haya gente que puede llegar a obtener ese código, no lo va a poder interpretar porque va a ser así o algo así como una mezcla que no va a ser fácil, que no se puede interpretar. Es como que yo tome el libro de Quijote, todas las palabras que están adentro, entrevere todas las letras y vuelva a poner todo eso, todo ese resultado en cada página. No se va a poder leer nada. Eso es lo que sucede cuando se pincha una conexión HTTPS, cuando se logra robar datos de una conexión HTTPS. ¿Sí? Bueno, así que tenemos navegador Opera que representa mediante un cantadito verde los sitios protegidos por HTTPS y a su vez por TLS. ¿Bien? Y tenemos el mismo navegador que cuando navegamos por HTTP nos dice contenido no seguro. ¿Por qué tome una página? ¿Por qué tome la página del MIT y la página de Apache y la página de UCLA? Porque son sitios confiables pero navegan por HTTP. Entonces hay que ser muy inteligente al navegar por Internet. No solamente basta decir estoy entrando a tal sitio que es confiable. Hagámosle también caso al navegador. Vamos a cerrar a Opera porque vamos a continuar con Google Chrome que lo tenemos minimizado por aquí para aligerar todo este trámite esta cuestión. Lo mismo. En este caso Google Chrome no nos muestra un candadito verde nos muestra un candado gris y ahora me pongo a pensar ¿cómo hago para saber si en realidad estoy trabajando con HTTPS y con TLS si el candadito es gris y debía ser verde? Entonces voy aquí y miro el lugar donde se escriben las URL o direcciones exactas de los sitios a donde quiero ir. Por ejemplo es.wikipedia.org o www.es.wikipedia.org o como fuera www.youtube.com Eso es la URL de un sitio. Cuando tú le pasas la dirección de tu casa a una persona es como si le pasaras la URL si le decís coordenada, calle tal número o manzana y solar tal entre esto y esto eso es la URL de un sitio web nada más que en vez de decirse calle tal manzana tal o número tal esquina tal se dice http o https dos puntos barra barra tra 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 todo lo demás ¿está? Así que tenemos página web y wikipedia vamos a ver yo me acerco al candadito gris y no me dice que el sitio es seguro me dice consulta la información del sitio de vuelta igual que Opera me dice la conexión es segura me dice exactamente lo mismo que Opera tu información contraseña su número de tarjeta de crédito es privada cuando se envía este sitio o sea que esta página web tendría que estar utilizando el protocolo http con tls vamos a ver si eso es así una contra de google chrome es que no nos muestra la url completa mozilla firefox si lo hace y creo que Opera también no me fijé pero pueden retroceder un poco en el video y ver si eso es así si yo hago clic aquí o doble clic mejor dicho ahí recién google chrome me muestra si estoy en https o en http a mi modo de ver no está muy bueno eso porque el usuario tiene que ser capaz de a golpe de vista tener idea exacta de qué es lo que está pasando con su información por lo tanto me parece que google chrome debería mostrar el https ahí más después de mirar este video que aquellas personas que no entiendan cómo funciona esto van a quedar un poco preocupadas y qué he estado haciendo yo hasta ahora habré navegado por https por http qué navegador estoy usando cuál es el mejor bueno vamos a ver si starbank lo mismo no me muestra el https pero es de suponer que sí que sí lo posee porque si Opera me lo mostró no creo que google chrome intente cargar una versión http de este sitio ni que este sitio esté emitiendo una versión por http no sería demasiado lógico así que doble clic y efectivamente aparece el https allí vamos a ver cómo muestra la página del MIT ya me dice no seguro aquí no necesito ver si es http o https ya sé que no termina con s el http de este sitio y para comprobarlo voy a hacerle doble clic y nada cuando no es seguro simplemente no me lo muestra no me muestra el http pero es así créanme que yo ya lo investigué no debes ingresar información confidencial en este sitio etcétera etcétera sobre todo tarjeta de crédito grabémonos eso en la cabeza pero dice contraseña también así que mucho cuidado con conectarse a sitios http que no poseen la capa de seguridad tls mucho cuidado que esto es muy importante solo para instagram facebook mail o para lo que sea yo elijo no conectarme bajo esas condiciones la página de apache aparece como segura por más que le dé doble clic no me muestra http seguimos en ese es el sistema que utiliza google chrome y está bueno saberlo para los usuarios que lo utilizan la página de la ucla me dice que no es seguro pero tampoco me muestra más nada es decir aquí sí si hago clic en no seguro pero volvemos a lo mismo ir a hacer clic a tal lugar implica que yo tome una especie de de mecanización del proceso de comunicación con los navegadores y que yo sea quien tenga que ir a verificar tras cada página web ese enfermizo son los programas los que tienen que resolvernos a nosotros todos nuestros hábitos más frecuentes y no nosotros ayudar a los programas a que ellos resuelvan cosas los programadores deben trabajar en ese en ese vector o en esa dirección de solucionarle los problemas a la persona por algo se crean programas para la gente cuando es un programa creado para una máquina es otro tema pero no es un programa para mí para un usuario el programador debe pensar en todo lo que le puede llegar a preocupar al usuario y cómo destaca su producto entre todos los demás estamos hablando de cuatro navegadores y hablamos de dos más que no pudimos incluir por diferentes razones entonces pues ya cuatro programas que hagan lo mismo y que sean más o menos tan tan populares unos y otros tengo que esforzarme un poco más como para decir bueno yo te pido que uses este que es el mío porque te estoy aportando tal cosa contenido mixto no me muestra nada es más es más aquí tenemos contenido mixto por HTTPS esto es bastante complejo a entender volvemos a lo mismo el contenido mixto es un sitio que normalmente es seguro pero con contenido inseguro con ciertas dosis de contenido inseguro como por ejemplo gadgets es decir elementos que se que se pueden apretar y hacer clic en ellos para dirigirnos a compras o a otras páginas web o a estadísticas o a suscripciones entonces hay que tener cuidado también con eso vamos a cerrar Google Chrome y vamos a ir al Firefox aquí tenemos a Firefox que no nos muestra con un candado verde pero si nos muestra el HTTPS entonces yo aquí el único problema que puedo tener es decir bueno ya que el contenido mixto y el contenido seguro pueden viajar por HTTPS ¿cómo los distingo? entonces la pregunta en Firefox sería ¿cómo hago para darme cuenta del contenido mixto? porque el HTTPS ya lo estoy viendo que es allí ¿verdad? pero si esto fuera contenido mixto ¿Fivefox me lo mostraría? sí me lo mostraría veamos cómo ¿ven? Firefox hasta ahora es el único navegador que me está mostrando si mal no recuerdo por el tema de Opera porque no lo utilizo lo utilizo para instalarlo en las máquinas de clientes máquinas de muy pocos recursos de hardware que no funcionan muy bien y demás bueno yo no lo utilizo a menudo los usuarios sabrán mucho más que yo de esto seguramente la ventaja con Firefox una de las tantas ventajas con Firefox es que me lo muestra a través de un candadito gris con un triángulo amarillo y un signo de exclamación dentro conexión no segura partes de esta página no son seguras como imagen volvemos a lo mismo lo que hablamos recién tenemos el protocolo HTTP que no es seguro el HTTPS que es seguro si utiliza TLS en el caso del candadito verde de Opera y el HTTPS si no utiliza el protocolo TLS pasa esto conexión no segura el único navegador que me avisa de eso es Firefox está además de decir que las páginas no seguras las marca con mayor énfasis Mozilla Firefox es un navegador de código abierto es el navegador por defecto y por excelencia de las distribuciones Linux es muy difícil pasa lamentablemente pero es muy difícil que una distribución Linux no traiga Firefox por ejemplo MX Linux no lo trae Ubuntu una vez se enloqueció la gente de Canonical y empezó a poner a OpenOffice en vez de a LibreOffice y a Google Chrome en vez de a Mozilla ese tipo de cosas siempre suscitan levantan polvareda entre una comunidad una misma comunidad es como si dentro de un mismo partido político hubiera gente que piensa extremadamente diferente y procede extremadamente diferente entonces se generan problemas políticos bueno aquí se generan problemas políticos sociales y técnicos este tipo de cuestión así que bueno ventaja de Firefox la fundamental es que de código abierto yo puedo abrirlo al navegador y ver cómo hace las cosas cómo trabaja cómo visita una página web cómo envía mis datos de usuario y contraseña a los distintos servicios cómo cuida mi información es el más seguro Firefox es el más seguro hay gente que gusta mucho usar Google Chrome es un navegador extremadamente seguro pero no es de código abierto nosotros estamos confiando en las palabras de Google que nos dice esto es seguro yo confío en Google de hecho utilizo Android en mi teléfono y por convicción Android es de Google si yo no confiara en Google Chrome no debería confiar tampoco en Android bueno pues la cuestión es que cuando se trata de ordenadores yo pienso de otra manera así que vamos arriba Firefox voy a cerrar Firefox y voy a mostrar Chromium que es el navegador que hablamos hoy a ver si está instalado porque lo instalé recién ahí está ven que Chromium y Chrome tiene el mismo símbolo nada más que son diferentes colores vamos a abrir Chromium para terminar con esto este navegador fue construido en base al código que Google Chrome se dio para la comunidad Linux es decir que la diferencia que existe entre Chromium y Google Chrome es que Chromium es de código abierto y no posee las partes de código cerrado o los codecs privativos de Google Chrome Google Chrome sí Google Chrome es como un ensamblado allí te lo dan así como es y así hay que usarlo en este caso se dijo está todo bien con Google Chrome es un excelente navegador pero vamos a quitarle todas estas partes que no son de código abierto y por lo tanto para nosotros no son del todo confiables y ahí se creó Chrome pero es con el código de Google Chrome y se actualiza normalmente ¿sí? ahí se ve no vamos a entrar en mucho detalle porque funciona muy parecido a Google Chrome ven que no muestra si estoy en HTTPS o HTTP si le hago doble clic sí bueno es de esperar que se muestre de la misma manera así que ahí estamos terminando con el artículo sobre navegadores recordemos bien que tenemos el protocolo HTTP que no es seguro el protocolo HTTPS que puede ser seguro si utiliza TLS y el protocolo HTTPS que no utiliza TLS que se llama de contenido mixto ¿está? recordemos que los navegadores de código abierto son Mozilla por excelencia y Chromium y los de código cerrado son todos los demás todos los de Microsoft Internet Explorer Spartan The Edge Safari de Mac de Apple tenemos a Google Chrome dentro de esa categoría y a Opera o sea la mayoría de los más conocidos son de código cerrado son de software privativo ¿está bien? y te quedan del otro lado los navegadores como Firefox y Chromium así que espero que hayan disfrutado mucho de este video los veo en el próximo ¡Chau!